¿Qué tal queridos amigos? Les saluda su amigo niño y lo que me queda de garganta, pero hoy tenemos, hoy tenemos Bundesliga con Borussia Dortmund. Esto viene por cortesía de, bueno, obviamente de Pro Evolution Soccer 2018 y por supuesto, Professionals Patch. Bueno, esta es la entrada, vamos a ver un poquito del Heiavek Bofini para disfrutarlo. Y respetuosamente vamos a escuchar lo que queda. Bueno, vamos a adelantar porque también sabemos que la gente tiene paciencia muy escasa, así que bueno, el enchingamadrizador, eso es, estamos adelantando el tiempo. Les recordamos que el Dortmund y el Schalke, pues protagonizan un verdadero derbi, así que vamos a rompernos la madre. Arrancamos, llega la patada inicial y vamos a adelantarlo muy pronto. Bueno, aquí la tenemos de Guerreiro para Yarmolenko. Es la apuesta del día de hoy, creemos que Yarmolenko puede recuperar balones y surtir otros tantos más. Aquí va Castro buscando de nuevo Yarmolenko y Lucas Pichek, el cheto centro y qué, 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 qué. ¡Nada! 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 El portero está, está muy bien colocado. Otra ocasión más, Budiño, Budiño, se abre paso al chingadazo. ¡No! Señores, el portero está pletórico en esta noche. ¿La vemos de nuevo? Pues sí. Se ve bonito desde acá, la verdad que son esos detalles que se agradecen en un juego, sobre todo esas tomas. Pero bueno, no todo era felicidad. Vemos aquí como Schmelzer está dubitativo, se la pasa Castro y no, en Bolo la roba y en Bolo la toca. Y aquí ya con Goretzka ya sabemos que ya esta va a ser una pesadilla. Vean qué tiquitaca, qué, no, qué poca madre, Bolo la mete y no, no puede ser. La metió sin pedir permiso y eso no se vale, eso no es de colegas. Bueno, ahí está Awameyang, qué va a hacer, qué va a hacer, zigzaguea, ya no sabe ni qué hacer. Kagawa buscando a Guerreiro, Guerreiro la pierde. No, 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 esto es inconcebible, qué poca madre, está abriendo con triangulazo. Y aquí está Burgstaller, no, no puede ser, pero tenemos portero. Venga, Marco Antonio Solís, el burqui, y acá, sí, el burqui de la gente la está tapando. Ya no, ya no, no sabemos qué hacer, estamos pidiendo, estamos pidiendo que suene la campana, estamos pidiendo lo que sea, pero no podemos tirar la toalla todavía. Nos hacen sufrir, nos hacen sufrir, señores, nos están pegando un baile asqueroso. Tuvimos dos llegadas muy insulsas, bastante, bastante feas, y de pronto ya todo es un carnaval para el chancla 0-4. Bueno, aquí tenemos la rebatiña, pero todas las pelotas le caen a los de azul. Caligiuri, Caligiuri, ay, 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 no, triangulando, y todavía la floritura, el taquito, no puede ser. Estamos enfrentándonos ante el mejor equipo de la historia. Qué Barcelona de Guardiola, ni qué Brasil de Pelé. Este equipo es la pura verdura, nos está jugando, nos está jugando como solamente los grandes en su mejor momento. Y aquí va buscando a Wameyang, no, Farman chinga tu madre. Todas las está, todas las está salvando. Y lo dije así, sonó como en remix, eso está muy bien. Bueno, saludos a todos los amigos, a toda la gente que sintoniza el canal de niño para ver estos partidos. Uy, la barrida, yo no sé para qué se tiró, pero al menos se ve bonito. Nos vamos al descanso y viene una soberana putiza para los jugadores de Borussia Dortmund. Buscando de nueva cuenta a Guerreiro, que toca la pelotita, la pasa por arriba. Buscando a Yarmolenko, Yarmolenko es pura precisión. Y de nuevo Guerreiro sube, Guerreiro, Guerreiro, qué más hace. Los está volviendo locos a todos, se está controlando todo el campo. Y aquí Luquitas buscando a Yarmolenko y Lucas de nuevo a Yarmolenko. Los está volviendo locos, sí, 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 la gacela, go. Gol del Borussia Dortmund. La gacela humana le está impactando y no es para menos. Esta volea es digna de enmarcarse, pero ya no la vamos a repetir porque tenemos poco tiempo y la vida es corta, señores. De nueva cuenta, Royce para Piszczek, Piszczek, Piszczek está muy bien. Ahora sí, Gudiño, Gudiño, ¿qué vas a hacer, Gudiño? Esta es de gol automático, Gudiño, Gudiño, no, no le llega la gacela y Kagawa, Kagawa, la Kagawa le está mandando por arriba. Pero no nos vamos a rendir, vamos a seguir Chetos entrando porque estos cabrones nos están regalando las bandas. No, no, no puede ser, el duelo individual lo está ganando. Ah, qué bien, le está cortando, le está dando hasta con el Nenepil. Y de nueva cuenta, el disparo, el madrazo y Armolenko la tiene, ya tenemos seguridad. Guerreiro es pura confianza, pero aquí ya tenemos otros toques imprecisos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, estaban fuera de lugar. Minutos finales, estamos desesperados porque el triunfo nos pondría momentáneamente en la cima de la tabla. Lucas Pizhek, Lucas Pizhek buscando a Gudiño, sí, 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 sí. Le estamos dando la vuelta y aquí ya se fajotean, ya celebran. Bueno, eso ya es de caballeros de otra estirpe. Bueno, ¿y qué más tenemos? Pues estamos, ahora sí, ante un equipo desesperado y debemos cuidarnos con uñas y dientes. Pero aquí la orden del entrenador es atacar, atacar y atacar porque el mundo se va a acabar. Y Roy se engaña a todos, parecía que tiraba y abre la cancha y viene el centro. Y ahí, 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 llega de carambola este pinche madrazo. ¡Qué bárbaro! Le está cabeceando y hasta adentro. 3 a 1, señores, hemos ganado el derbi que nadie, nadie imaginaba que íbamos a remontar. 3 a 1, entre otros resultados, pues tenemos pura mierda, pero lo importante es que ya somos primer lugar. Y ahora sigue la tapioz. Bueno, vamos en chinga. Está espectacular, está hermoso el kit del Borussia Dortmund para la Champions League. A mí me fascina, no sé qué opinen ustedes, pero tiene mucho que ver con la historia en los uniformes de este equipo. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Canté, no, no, debemos tener cuidado con Canté porque está recuperando muchos balones y se está adelantando. Uy, no puede ser, Canté, Canté, Canté. Ahora sí que chinga tu culo cada vez que respires porque llega Diego Costa y nos revira este zambombasa. Bueno, aquí de ahí está Royce haciendo el triangulazo para Aubameyang. A ver si le gana el duelo David Luiz, quien está marcando muy bien en esta velada. ¿Cheto Centro? No, no es Cheto Centro, es una jugada de calidad. Y va por abajo, Gudiño, 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 esos golazos no son de niño. Qué buena jugada, vamos a verla de nuevo porque creo que es el gol del partido. Nos está devolviendo la vida y miren que hemos jugado hoy con la formación del pino navideño. Y ya sabemos que el pino navideño es la formación de los campeones. Vean aquí, la verdad que el toque y todo fue inesperado y llega por abajo para que Tribilín no lo alcance. Y aquí ahora es Castro, ya no es Aubameyang. Castro lo está gambeteando, lo está bailando chingón y llega de cabecita. Y no, no conecta porque ahí está Tribilín y después le rebota a David Luiz. Ya no sabe qué hacer, David Luiz, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si te la roban? Muy bien, Gudiño. Y Castro manda el Cheto Centro, le pegan el lomo a Chocogotse y llega a Aubameyang. ¡No! Esto no es de Deus. Ahora sí, llega el Cheto Centro de Castro en jugada de córner. Le pega, le da en la caripela. Y sí, señores, pa' adentro, arriba, abajo, al centro. Y pa' adentro con todo y los blanquillos. Aubameyang, la gacela humana se está. Sí, 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 sí. Se está luciendo con esta intervención. Llega como un rayo. Vean cómo se lleva a Marcos. Y bueno, ya, lo demás es pura historia. No había otra manera de batir este guardameta. Viene, viene el saque. Y sí, señores, sí, señores. Esto ya es oficial. Tenemos tres puntos en la bolsa. Iniciamos de lojo la Champions League. Ya no puedo decir el nombre de la federación. Porque si no, pues parece que hasta con el copyright nos madrean. Así que bueno, gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por su preferencia. Y nos vemos con más partidos. Pues nos une pura vida. Chao. Ya, chao.